Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Un estudio de 1,2 millones de personas revela cuánto ejercicio necesita para beneficiarse de la salud mental. Septiembre 6, 2018 por Dr. Mercola. No es ningún secreto que el ejercicio es beneficioso para su salud física y mental. Sin embargo, menos claro es cuánto ejercicio se necesita para lograr beneficios significativos. Cada vez más, estamos viendo que menos es más cuando se trata de hacer ejercicio, siempre que se haga correctamente y con la intensidad suficiente. La última investigación, publicada en The Lancet Chichiatri, parece confirmar esto, encontrar que el ejercicio de 3 a 5 días a la semana durante 45 minutos es el punto ideal que conduce a las mayores ganancias de salud mental. 1.1 Ir más allá de esto y hacer ejercicio por más de 5 días a la semana o por más de 90 minutos por sesión en realidad se relacionó con una peor salud mental. El ejercicio es Weetspot para mejorar la salud mental. En un extenso estudio en el que participaron 1,12 millones de adultos de Estados Unidos, los participantes informaron sus niveles de actividad durante un mes junto con la calificación de su bienestar mental. En promedio, las personas reportaron 3.5 días de salud mental no buena durante el mes, pero entre los que se ejercitaron, ese número bajó a 2. Todos los tipos de ejercicio mejoraron la salud mental, incluida la del trabajo doméstico, el corte de césped, el cuidado infantil y la pesca, pero 3 se destacaron en términos de ofrecer los mayores beneficios de salud mental, deportes en equipo, ciclismo y actividades aeróbicas y de gimnasia. Los deportes de equipo pueden haber obtenido una clasificación superior porque ofrecen conexiones sociales además del ejercicio, lo que aumenta aún más la salud mental y la capacidad de recuperación. En una gran muestra de Estados Unidos, el ejercicio físico se asoció significativa y significativamente con la carga de salud mental autoreportada en el último mes. Más ejercicio no siempre fue mejor, escribieron los investigadores, señalando nuevamente que las mayores asociaciones, entre el ejercicio y el bienestar mental, se observaron durante. Duraciones de 45 minutos, minutos, y frecuencias de 3 a 5 veces por semana. Las personas con problemas de salud mental existentes, es decir, la depresión, también vieron mayores ganancias del ejercicio. Mientras que aquellos que no ejercitaron experimentaron 11 días de mala salud mental al mes, en promedio, los que hicieron ejercicio redujeron ese número a 7 días. Los investigadores también señalaron que ejercitar demasiado podría ser contraproducente. Adam Sheckrow, autor del estudio y profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Yale, dijo a BBC News, anteriormente, Las personas creían que cuanto más ejercicio hacía, mejor era su salud mental, pero nuestro estudio sugiere que este no es el caso. Hacer ejercicio más de 23 veces al mes o hacer ejercicio durante más de 90 minutos se asocia con una peor salud mental. ¿Por qué el ejercicio puede impulsar su bienestar mental? El ejercicio te hace sentir bien, tanto a corto como a largo plazo. Durante y después del ejercicio, se produce un neurotransmisor llamado anandamida en el cerebro. Hay una razón por la cual esta palabra es un derivado de la palabra sánscrita bienaventuranza, bloquea temporalmente los sentimientos de dolor y depresión. Una deficiencia de anandamida está asociada con la ansiedad y el estrés, 4 y el neurotransmisor también puede estar involucrado en la producción de sensaciones de euforia, que muchas personas experimentan después del ejercicio.5 El ejercicio también aumenta los niveles de potentes químicos cerebrales como la serotonina, la dopamina y norepinefrina, que puede ayudar a amortiguar algunos de los efectos del estrés. También intrigante, se ha descubierto que el ejercicio crea nuevas neuronas diseñadas para liberar el neurotransmisor GABA, que inhibe el disparo neuronal excesivo y ayuda a inducir un estado natural de calma.6 Existen beneficios indirectos del ejercicio que también pueden mejorar su estado de ánimo, a saber. Sueño mejorado Aumento el impulso sexual alivio de estrés. Aumento de la energía, la resistencia y la resistencia Aumento del alerta mental Reducción de la fatiga. Pérdida de peso Mejora de la autoestima Mejor función cognitiva. Menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca y cáncer. Al escribir en The Primary Care Companion para el Journal of Clinical Psychiatry, los investigadores observaron además, 7. Se ha propuesto que las mejoras, relacionadas con el ejercicio, en el estado de ánimo son causadas por el aumento de la circulación sanguínea en el cerebro inducido por el ejercicio y por una influencia en el eje hipotalámico-pituitario adrenal, PA, y, por lo tanto, en la reactividad fisiológica al estrés. Esta influencia fisiológica probablemente esté mediada por la comunicación del EGEPA con varias regiones del cerebro, incluido el sistema límbico, que controla la motivación y el estado de ánimo, la amígdala, que genera miedo en respuesta al estrés, y el hipocampo, que juega un papel importante en la formación de la memoria, así como en el estado de ánimo y la motivación. El ejercicio puede reducir su riesgo de depresión. El ejercicio, incluso en pequeñas cantidades, actúa como un antídoto contra la depresión para muchas personas. En un estudio de 11 años, las personas que realizaban ejercicio a regular durante una hora a la semana tenían menos probabilidades de deprimirse. Por otro lado, aquellos que no hicieron ejercicio tenían un 44% más de probabilidades de deprimirse en comparación con los que le hicieron durante al menos una o dos horas a la semana. La mayoría de este efecto protector se produjo con bajos niveles de ejercicio y se observó independientemente de la intensidad, dijeron los investigadores, y agregó que suponiendo que la relación es causal, el 12% de los futuros casos de depresión podrían haberse evitado si todos los participantes participan en al menos una hora de actividad física cada semana. En 2013, un metaanálisis publicado en la base de datos co-plane de revisiones sistemáticas también encontró que el ejercicio es moderadamente más efectivo que una intervención de control, que en algunos casos era farmacéutica, para reducir los síntomas de la depresión. Una investigación independiente publicada en el American Journal of Preventive Medicine descubrió que el ejercicio aeróbico en una dosis compatible con las recomendaciones de salud pública es un tratamiento efectivo para la depresión leve a moderada. Además de la actividad aeróbica, el ejercicio mente-cuerpo como el yoga también se ha mostrado prometedor. Por ejemplo, el yoga y yengar, que se centra en los detalles y la alineación precisa de la postura combinada con la respiración profunda, reduce los síntomas de depresión en aquellos que no toman medicamentos o que han estado tomando el mismo medicamento durante al menos tres meses. El entrenamiento de fuerza también puede aliviar la depresión. Un metaanálisis de 33 ensayos que incluyó a casi 2.000 personas mostró que el entrenamiento de fuerza condujo a una reducción significativa de los síntomas depresivos. Según el autor principal del estudio, Brett Gordon, un investigador de posgrado en el Departamento de Educación Física y Ciencias del Deporte en la Universidad de Limerick en Irlanda, las mayores mejoras se observaron entre las personas con síntomas de depresión leve a moderada, en comparación con aquellos sin depresión, lo que sugiere que el entrenamiento de fuerza puede ser más efectivo para las personas con mayores síntomas depresivos. Gordon señaló en un correo electrónico a Time que puede mejorar los síntomas depresivos, así como los antidepresivos y las terapias conductuales.14. Muchos programas de entrenamiento de fuerza diferentes resultaron ser beneficiosos, por lo que Gordon recomendó entrenamiento de fuerza durante dos días por semana, con 8 a 12 repeticiones de 8 a 10 ejercicios de entrenamiento de fuerza para mejorar la salud mental, que son las pautas sugeridas por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. La enfermedad mental puede obstaculizar la motivación para el ejercicio. Más allá de dar un impulso superficial a su estado de ánimo, se sabe que el ejercicio puede mejorar los resultados de salud en personas con enfermedades mentales graves. Sin embargo, aquellos en esta población a menudo tienen bajos niveles de actividad física. Los investigadores realizaron un estudio para determinar qué era lo que motivaba o dificultaba a las personas con enfermedades mentales con respecto al ejercicio. La salud y el bienestar se destacaron como los principales motivadores, especialmente para perder peso, mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. En una captura 22, el estado de ánimo bajo y el estrés fueron las barreras más comunes identificadas que impedían que las personas hicieran ejercicio. La falta de apoyo también fue mencionada por cerca de la mitad de los participantes. Muchos de los resultados deseables del ejercicio para personas con SMI, enfermedad mental grave, como mejora del estado de ánimo, reducción del estrés y aumento de energía, están inversamente relacionados con las barreras de depresión, estrés y fatiga que a menudo restringen su participación en el ejercicio. Los investigadores anotaron. Encontrar y mantener la motivación para hacer ejercicio es, por lo tanto, crucial para obtener sus beneficios, tanto físicos como mentales. Dan Ariely, ph.d, profesor de psicología y economía del comportamiento en la Universidad de Duque, ha realizado investigaciones que demuestran que la mayoría de las personas están más motivadas por el valor intrínseco de lo que estás creando que por los beneficios extrínsecos que puedes experimentar. Sin embargo, la mayoría de las personas anticipa lo difícil que será el entrenamiento y la mayoría se centra en las razones externas para hacer ejercicio, como una mejor salud, un cuerpo tonificado y un proceso de envejecimiento más lento. Ariely cree que el error que se comete es que el valor se está poniendo en incentivos extrínsecos, como sus objetivos de salud y estado físico, en lugar de en la experiencia inmediata de aumentar su estado de ánimo durante el ejercicio. La solución, entonces, puede ser enfocarse en cómo el buen ejercicio lo hará sentir en la inmediatez, poniendo menos énfasis en sus beneficios a largo plazo. Otros consejos de sentido común para aumentar tu motivación para ejercitarte, como entrenar con un amigo y convertir el ejercicio en un hábito que se dispara automáticamente, como escuchar tu alarma matutina y dirigirte al gimnasio a primera hora de la mañana sin siquiera pensarlo, empaca tu bolsa de gimnasio la noche anterior. Cuanto más haga ejercicio, más probabilidades tendrá de hacerlo, ya que las ganancias de salud mental serán frescas en su mente. Idealmente, participe en una rutina de ejercicios comprensiva que incorpore el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, yit, con entrenamiento de fuerza, trabajo de flexibilidad, trabajo básico y caminatas regulares. También puede tomar entre 3 y 4 minutos más y participar en el vertido de óxido nítrico, uno de los mejores, y más rápidos, entrenamientos para estimular la liberación de óxido nítrico, no, en su cuerpo, mejorando su salud mitocondrial, ralentizando el músculo relacionado con la edad disminuir y aumentar la salud del corazón y la salud mental, en este momento. Normalmente hago una versión modificada del entrenamiento de descarga de óxido nítrico desarrollado por el Dr. Fashbus. Solo hay 4 movimientos para aprender y asegúrense de respirar por la nariz y no por la boca, ya que su nariz regula más de 30 procesos físicos, incluida la liberación de no. Comience con 4 series de 10 repeticiones, moviéndose a 20 repeticiones a medida que su nivel de condición física aumenta. También puede agregar pesos, yo uso pesos de 8 libras, a medida que avanza, pero la mayoría de la gente querrá comenzar sin pesos inicialmente. Haga este entrenamiento 3 veces al día, con un mínimo de 2 horas entre cada entrenamiento. La forma es todo, así que asegúrense de llevar a cabo cada movimiento correctamente, incluso si necesita ir a un ritmo más lento al principio. Sentadillas. Comience parándose con los pies separados a la altura de las caderas, los pies paralelos, los dedos de los pies hacia adelante y el peso de su cuerpo distribuido uniformemente entre los talones y la base de su pie. Realice 10 sentadillas en secuencia rápida, manteniendo sus cuadríceps ocupados. Tu trasero debe retroceder como si te sentaras en una silla mientras tus brazos se mueven hacia adelante para mantener el equilibrio. Puede hacer una sentadilla más superficial si tiene dolor de rodilla o de espalda. Aumentos alternados del brazo. Alterna balanceando tus brazos en un ángulo de 90 grados. Mantenga su forma apretada y evite mantener sus músculos controlados, evite balancear sus brazos demasiado alto o demasiado bajo. Esto funcionará una serie de músculos en sus deltoides, que son los músculos redondeados, de forma triangular en la parte más alta de su brazo y la parte superior de su hombro. Yax no saltantes. Comienza a pararte derecho con los brazos hacia abajo, los puños tocando frente a tu pelvis. Usa una rotación amplia, gira tus brazos hacia arriba en cada lado para tocar tus puños sobre tu cabeza. Haz círculos hacia abajo para golpear los puños en la parte inferior y repite 10 veces. Si tiene problemas en el hombro con los manguitos de los rotadores, pruebe esta variación. Comience con las manos en una posición de oración frente a su pecho. Mantenga las manos presionadas ligeramente cuando las extiende sobre su cabeza. Haga un círculo con los brazos hacia los lados para soltarlos antes de devolverlos a la posición de oración. Repite 10 veces. Prensas de hombro. Coloque los puños sobre los hombros a cada lado de la cabeza, con los codos doblados. Extiende tus brazos directamente sobre tu cabeza. Regresa a la posición con los puños justo sobre los hombros y repita 10 veces.